Un gran amigo que se nos ha ido en el día de hoy de un infarto, Fernando Sánchez Drago. 86 años. En el último mes le tuve en la radio, aquí en el podcast y en la radio, y le tuve en un canal en Castilla y León Televisión, y me decía, caray, Albert, estás en todas partes. Le tenía un cariño muy especial porque era un inteligente, intelectual, alguien listo, con una capacidad mental brutal a su edad. Bueno, cuando yo le conocí hace ya muchos años, la época de Telemadrid, que hacía los informativos con un gato sobre la mesa, que ya había escrito 20 libros, era una referencia, pero ya entonces tomaba 60 o 70 pastillas anti-aging para combatir el paso de los años. La última vez que le vi, como digo, hace pocas semanas, me dijo que había reducido a 20 o 30 diarias. Yo no sé si fue por eso, pero estaba perfecto para la edad que tenía, tenía una mente lúcida. Le habrán visto en muchos medios por ser el inductor de la moción de censura de Tamames, ¿no? Pero al final ha sido un infarto, ha sido un infarto y no su edad lo que ha provocado ese adiós. ¡Suscríbete al canal!